Era el reclutamiento masivo que muchos temían y ya está aquí. La movilización del país parcial, eso sí, que ha anunciado Vladimir Putin en un discurso a la nación. Dice el presidente ruso que Occidente está chantajeando nuclearmente a Rusia y que por eso hay que dar una respuesta. Desde Moscú se van a apoyar todos los referéndums de anexión a Rusia que se están preparando durante esta semana en los territorios ocupados, en Donetsk, en Lugas, Zaporizhia y también en Kherson. Aquí mientras empiezan los preparativos para movilizar en torno a 300.000 personas para marchar al frente porque en los últimos tiempos Rusia ha estado en inferioridad numérica en varias ocasiones y eso le ha costado importantes retrocesos en algunas batallas como por ejemplo la de Kharkov. Vladimir Putin ha sido muy claro, ha dicho que no está bromeando. Estos territorios serán incorporados a Rusia y cualquier ataque sobre las nuevas fronteras rusas o sobre las antiguas será considerado como una acción que debe tener una respuesta y para responder, ha dicho, están dispuestos a utilizar cualquier arma que tengan incluido las nucleares.